hola socráticos cómo están todos ustedes espero que bien 28 de enero del 2021 voy a empezar a grabar el segundo tema pero antes voy a cambiar el setup voy a usar bueno voy a usar otra guitarra hoy día y voy a usar ese amplificador defender blues jr voy a ver qué distorsión voy a usar porque recuerden que dependiendo del amplificador la distorsión que se usa va a responder de distintas formas así que suenan distintas las distorsiones en distintos amplificadores y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbanse para más y más! Si no han visto la otra serie de videos en donde estoy grabando bajos, guitarras y baterías, pero si no han visto eso todavía pueden verlo en la pantalla. Acá les voy a dejar una tarjetita para que... ¡Ok! ¡Suscríbanse! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!